Muchas gracias, Reina. Yo soy bachiller de Administración de Negocios Internacionales y tengo un posgrado en Metodologías Ágiles para la Innovación. Soy coordinadora actualmente en Entel Perú. Tengo siete años en la compañía, viendo diferentes áreas, desde planeamiento estratégico, inversiones, proyectos de negocio y en los últimos años, innovación. Entonces, en este webinar lo que vamos a hacer es, bueno, les voy a compartir un poco de mi experiencia. Quiero hablarles teóricamente un poco de lo que es innovación corporativa, algunos puntos clave que considero y que he visto a lo largo de estos años que podrían servir. Y a la vez poder también compartir un poco la experiencia de Entel, cuál ha sido el camino que hemos recorrido en la compañía. Entonces, para iniciar, quisiera hablar un poquito de los dos objetivos del webinar. Como les mencionó Mario, el concepto primero de innovación corporativa, los puntos clave y también brevemente el rol de los intraemprendedores y las metodologías ágiles, cómo nos ayudan, cómo nos sirven. Vamos a ir unos pasitos más atrás antes de entrar a innovación corporativa per se. Entonces, me gustaría que si tienen un papel y lapicero a la mano, o si tienen de repente en su celular, en Instagram, por ejemplo, pueden dibujar. Necesito algo en lo que puedan dibujar. Es algo súper sencillo. Si tienen papel, algún cuaderno, un lapicero a la mano, con eso basta. Y después les explico por qué no lo hago en una página web. Entonces, velozmente, si tienen, ya lo agarraron, también voy a necesitar después que usen el chat. ¿Ya? Entonces, de una vez, quisiera que van a dibujar algo que les voy a decir en 10 segundos. ¿Ok? Es súper rápido. Si es que no llegaron a conseguir papel, lapicero o algo en el celular donde puedan dibujar, en la mente. ¿Sí? Piensen, piensen en lo que les voy a decir y lo dibujan en su mente durante 10 segundos van a tener. Entonces, dibujen una casa. ¿Sí? Tienen 10 segundos. Vamos. Tres, dos, uno. Listo. Quiero saber si ustedes han dibujado algo parecido, igual, muy similar a lo que pueden ver en la pantalla. Porfa, díganme en el chat si pensaron, si no lo llegaron a dibujar, si es que pensaron algo muy similar a lo que ven en la pantalla. Diferente, tal cual. Igualito. Igualito. Bien. La mayoría, según lo que he visto en los comentarios, ha hecho algo muy parecido a esto, a esta casita. ¿Por qué? Porque es nuestro aprendizaje adquirido por conocimientos, por experiencias, por habilidades que ya tenemos, que ya están registradas en nuestro cerebro. Entonces, cuando tenemos una limitante, en este caso el tiempo, los 10 segundos que les di, su cerebro automáticamente va a coger lo más rápido, lo más sencillo, lo que ya tiene grabado, para replicarlo en la indicación que yo les di, que era dibujar la casa. Entonces, esto pasa, esto sucede sobre todo cuando tenemos estas limitantes de recursos. Otro punto es que, por ejemplo, hubo sí una persona que me dijo algo diferente, dibujé algo diferente. Entonces, puede ser que de repente algunos hayan dibujado, no sé, dos ventanas, otros una sola ventana, otros agregaron una chimenea, etc. Entonces, con esto quisiera empezar diciendo, empezar todo este concepto de innovación con dos mensajes. El primero es que para lograr resultados distintos no podemos seguir haciendo siempre lo mismo. Entonces, hay que salir de esa cuestión de aprendizaje adquirido de nuestro cerebro, hay que irnos hacia salir de la caja, salir del contexto, porque en la vida en general vamos a tener también ese tema de los recursos limitados, el tiempo, recursos económicos, y tenemos que ya tener interiorizado el chip de que tenemos que hacer las cosas distintas, de no pensar en lo que ya tenemos registrado. Y segundo, y viene acá el mensaje de por qué no lo hice en la web, es porque cuando vemos que otros están haciendo las cosas, puede ser que nos sesguemos y hagamos algo muy similar también a lo que el otro está haciendo. O por el contrario, tendemos a veces a restringir un poco lo que otros están haciendo, porque son, pueden ser cosas muy diferentes a lo que nosotros pensamos. Entonces, el mensaje es dejar que aparezcan las diferencias, ¿sí? Esa persona que dijo, lo ha hecho un poco distinto. De repente, si es que hubiese estado viendo lo que los otros hacían, no lo hacía tan distinto, o de repente su dibujo era un poco rechazado porque era muy diferente. Entonces, dos mensajes como para entrar a este tema de innovación es dejar ese aprendizaje adquirido para tratar de salir de la caja y hacer cosas distintas e incentivar la apertura de diferencias. Y acá entramos ya a innovación. Y como definición particular, la innovación es la implementación de nuevos productos, servicios, o procedimientos que realmente encuentran una aplicación exitosa, ¿sí? Esto es muy importante, la aplicación. O sea, el valor que vas a terminar generando hacia un cliente probable. Entonces, para que la innovación sea considerada como tal, hay tres factores que debemos considerar. Retomando el dibujo de la caja, de la casa, perdón. Si es que yo les digo ahora, piensen, ya que estamos entrando en innovación, piensen de repente en una casa innovadora, disruptiva. Ahora sí tienen este espacio, tienen lo que les he comentado, los mensajes. Esta casa, si comienzo a pensar, ok, ahora sí tiene que ser disruptiva, probablemente voy a comenzar a pensar qué casas he visto en mi vida que hayan sido extravagantes, extraordinarias, que salgan de contextos. Entonces, de repente me puedo ir, si pienso, durante una hora llego a tener una imagen como esta. Una casa súper extravagante, pero hay algunas cosas que considerar que les decía que son tres factores. El primero es si esta innovación que estoy pensando es factible. Factible en el hecho de que sí, se puede realizar técnicamente. Y como arquitectura, esta casa puede realmente estar construida colgando en el acantilado, sobre, bajo una roca, la piscina ahí flotando, es real. Esto creo que es una maqueta, pero hay que considerar eso. El segundo punto es si va a ser deseable para alguien. Alguien va a querer vivir en este otro tipo de casa disruptiva en el que hay un desnivel, con forma, con visualización volteada. Hay alguien que va a querer estar ahí. Y tercero, que es un punto súper importante, es que si esta innovación es viable. Y viable me refiero a que si la inversión que yo dedico para realizar esta innovación va a ser pagada, va a ser retribuida con un retorno. Que hay un cliente que va a comprar, que hay clientes que vayan a comprar esta innovación que he hecho. Esta de aquí es la Casa del Piano, en China, y la construyó el gobierno local para jalar el turismo. Entonces, ahí hay que ver, el turismo realmente compensa toda la inversión de haber construido esta arquitectura. Entonces, esos tres puntos, súper importantes para lo que vemos en innovación. Aquí tenemos el único hotel colgante que existe en el mundo, que está ubicado a 400 metros, y está ubicado en el Valle Sagrado, incluso. Entonces, vemos, por ejemplo, la factibilidad, lo llegaron a hacer, es una estructura que está pegada en una pared natural de roca, y que se sostiene. Tenemos también la parte de deshabilidad, para hacer reservaciones en este hotel, necesitas meses de anticipación. Y tenemos la viabilidad porque el precio que se cobra es alto, digamos, y con el tiempo el caso de negocio da para que se pueda cubrir esa inversión que se realizó. Otro punto importante que me gustaría aclarar, sobre todo este ejemplo, es que la idea del hotel surgió porque el que lo hizo, el arquitecto, el que tuvo la idea, era un alpinista. Entonces, surgió del sistema de las tiendas de campañas colgantes que los alpinistas usan para pasar la noche en sus actividades. Entonces, construyó, trató de replicar esa experiencia para el resto de personas. Entonces, entrando ya a nuestro tema, ya que hemos visto un poco hacia atrás, innovación en general, entrando a la parte corporativa. ¿Qué hay de relación de estos conceptos en innovación corporativa? ¿Qué es para ustedes? Y ahí quisiera preguntarles a los que están, si conocen, si tienen experiencias, si ya saben qué es innovación corporativa. Me comentan en el chat, sería bueno ahí que hagamos esto un poquito dinámico. Quisiera leer qué es para ustedes innovación corporativa, si saben lo que es, si lo han trabajado, o si no saben absolutamente nada y recién están aprendiendo aquí en el webinar. Coméntenme por el chat. ¿Qué es para ustedes innovación corporativa? Comentarios, comentarios. Bueno, mientras lo van escribiendo entonces, la definición per se de innovación corporativa, en realidad hay muchísimas, si te pones a ver, hay muchísimas opciones de innovación corporativa, pero creo que esta es como una que yo veo que es la más adecuada. Me ayudan ahí con el chat, porfis, creo que está inhabilitado. De ahí Mario me ayudas, pero voy a avanzar. Es la creación de valor sistematizada y programada dentro de una empresa. Esta innovación debe ser gestionada y por lo cual debe crearse una estrategia que permita implementarla y conseguir este fin. Entonces, aquí hay unas palabras clave que me gustaría mostrar. Entonces, tenemos creación de valor, creación de valor sistematizada, quiere decir que se forma como un proceso esquematizado. Está programada, se hizo con tiempo, se hizo con planificación, gestionada, gestionada por un equipo de gente. Debe haber una estrategia porque deben saber hacia dónde se dirigen, a dónde van y que permita implementar esa estrategia. Muy bien. Entonces, pasamos a ver formas de innovación corporativa. ¿Qué formas tenemos? Hay innovación de producto, hay innovación de servicio, cliente. Hay innovación de procesos y de negocio. Voy a darles algunos ejemplos. En producto está el Apple Watch. Apple transformó lo que vendría a ser un reloj común y corriente en un gadget indispensable para muchísimas personas, para los que hacen deporte, que miden sus calorías, miden cuántos kilómetros que corren, hasta los vasos de agua que toman, el ritmo cardíaco, pueden escuchar música sin tener el celular cerca, pueden tomarse una foto. Esto puede servir hasta de trípode. Ponen el celular lejos, apretan el botón y se toman el botón. Entonces, transformaron el producto, un producto básico, en un producto que se volvió necesidad para muchas personas. Tenemos el de cliente de servicio, que se lo voy a tratar con un ejemplo más concreto en la siguiente lámina. El de procesos, un caso de Entel, fue la implementación de chatbots que se realizó en el área de TI de operaciones, que automatizaba la resolución de problemas técnicos que tenían algunos clientes con sus servicios. Entonces, hicieron un cruce entre los sistemas y los planes que tenían los clientes para que el cliente, en vez de que llame al call center, se registren las llamadas, hay un costo de outsourcing, directamente se atienda a través de este chatbot. Y así se redujera el costo y además se incrementará la atención, la mejora en atención al cliente. Y por último, el de negocio, que es Bolingo. He puesto este ejemplo. Es porque me pareció súper interesante un poco la historia. La persona que creó Bolingo es un chico, era súper joven, de Guatemala. Lo que él buscaba era cambiar un poco lo que era la educación en el país, porque había un montón de personas que no tenían acceso a educación. Entonces, él lo que hizo fue ver el rubro tradicional de educación y utilizar la tecnología para aplicar una enseñanza de idiomas gratuita. Entonces, el programa, ustedes entran a Bolingo, se bajan la aplicación y pueden estudiar inglés, alemán, portugués. Hay infinidad de idiomas. Entonces, trabajaron esta aplicación de un modo freemium. Puedes bajar, te puedes estudiar. Consiguió una base grande de clientes, pero también tienen su servicio premium, en el cual puedes pagar por, por ejemplo, desbloquear niveles para que tu aprendizaje sea mucho más rápido. Entonces, ganan igual un número considerable de ingresos por ese servicio. Y es tanto el alcance que ha tenido de generar su base, etcétera, que según Forbes ya existen, y he visto más de 60 universidades a nivel mundial que aceptan el título que tiene Bolingo como examen, como requisito para ingresar a universidades, para ingresar a estas universidades, como requisito de estudio extranjero. Entonces, es un ejemplo de cómo innovaron en un modelo de negocio que existía, que es el tradicional, hacia esta nueva forma, que también lo están haciendo otras empresas en modo digital. Para hablar de la innovación de cliente, voy a contarles una historia. Arranca con una familia que fueron a este hotel, que es el Ritz-Carlton de Florida. Fueron papá, mamá, dos hijos, y resulta que después de unas vacaciones espléndidas, unos días maravillosos, en el sol, regresaron a su casa, y era de noche, entonces el niño menor ya se iba a ir a dormir. Pero resulta que no podía dormir porque se había olvidado en el hotel a Yoshi, que era su jirafa de peluche, su jirafa de peluche. Entonces, el papá empezó a preocuparse porque dijo, mi hijo no duerme sin su jirafa, ¿ahora qué hago? Entonces, se le ocurrió en ese momento decirle, no, no te preocupes, Yoshi se ha quedado en el hotel unos días más de vacaciones, pero ya va a volver pronto. Entonces, el hijo se lo creyó y se fue. En ese momento, el papá se paró y dijo, llamaré al hotel. Entonces, llamó al Ritz-Carlton y le dijo, y habló con un empleado, le dijo, mi hijo se ha olvidado de su jirafa de peluche y no puede dormir sin ella, por favor, encuéntrenla. Y el empleado le dijo, ok, no se preocupe, señor, la vamos a buscar, la vamos a encontrar. Y el papá le dice, ¿le puedo pedir un favor adicional? ¿Puedo pedirle que por favor le tome una foto al peluche en una hamaca del hotel como para que mi hijo me crea que realmente estuvo pasando vacaciones? Y el empleado se sorprendió un poco por el pedido y le dijo, sí, está bien, no se preocupe, lo vamos a hacer. Entonces, pasaron los días y llegó Yoshi a la casa, entonces, pasaron unos tres días, llegó Yoshi a la casa y algo que podría haber sido que llegase el peluche súper aplastado en una caja enana como para abaratar los costos de envío, llegó el peluche normal en una caja regular, pero lo importante es que llegó con algunas fotos impresas y algunas de esas fotos eran las siguientes. Yoshi manejando un carrito de golf en el campo, Yoshi en el centro de operaciones de seguridad del hotel viendo todo lo que sucedía, Yoshi echado en una poltrona tomando sol bronceándose y Yoshi haciéndose masajes en el spa del hotel con sus rodajitas de pepino en la cama. Entonces, esto aquí claramente fue una experiencia extraordinaria que se saltó el guión de cualquier servicio que hubieses podido encontrar en un hotel. Y esto encima fue dirigido a clientes, o sea, al cliente al que se lo pidió, que ya se había ido del hotel, o sea, ya no era necesario darle más al cliente que ya se había ido, pero lo hicieron. Y cuando esto llegó, obviamente el niño estaba de maravilla, feliz, porque su peluche había pasado unos días de vacaciones increíbles, ya habían algunas fotos más incluso, y los papás estaban en shock por esto que habían hecho el hotel, que se había asaltado cualquier situación común. Entonces claramente los papás fueron e hicieron una reseña súper positiva en el blog del hotel, esto se hizo súper conocido, no sé si alguno también conoce esta historia, pero yo la leí en este libro que les pongo acá, que es Momentos Mágicos, que tiene varias de estas situaciones en las que se trabaja un servicio anecdótico y que encuentras momentos mágicos para innovar en el servicio que le das a los clientes. Entonces, este me pareció un caso súper bonito para compartirlo, para que se lleven ese mensaje de encontrar esos momentos y esas oportunidades que se tienen para hacer innovación. Y esto de aquí no fue amabilidad del colaborador, o sea, del empleado que hizo esto, no, esto fue una manera de trabajarlo programadamente, lo pensaron, lo planificaron y dijeron vamos a hacer esto. y es una publicidad positiva que ni miles de miles de dólares en publicidad hubiesen llegado hasta este punto de la reseña y del boca a boca positivo que se formó, ¿no? Desde los papás que recibieron esto. Entonces, ¿y qué le costó al Ritz-Karton? Tres horas, dos colaboradores durante tres horas que pusieron al peluche tomándose fotos. Entonces, pasamos a hablar ahora de los tipos de innovación corporativa. ¿Qué tipo de innovación aplica para mi empresa, para mi organización? Esto va a depender mucho de la situación actual de la compañía y a dónde quiera dirigirse la compañía. Eso también vamos a hablarlo un poquito más en detalle después. Pero para mencionarles la innovación incremental, aquí básicamente se trabajan las iniciativas comunes de la organización, capacidades actuales y clientes actuales. Cuando hablamos de una innovación diferenciada, aquí lo que hacemos es desarrollar o adquirir nuevas capacidades para crear soluciones a necesidades o a problemas que no están satisfechos en los clientes actuales. ¿Sí? Pues acá tenemos clientes actuales, capacidades actuales, pero sí creando productos o servicios diferentes. En la innovación experimental, aquí lo que hacemos es utilizar nuestras capacidades actuales para crear productos, servicios nuevos, para nuevos mercados. Entonces creas aquí, usas tu proceso, sus tecnologías actuales, pero creas productos o servicios nuevos y diferentes mercados, nuevos clientes. Entonces aquí estás mapeando que hay problemas que tú no conoces. en la disruptiva, que ya es la innovación más diferente, digamos, más breakthrough, aquí tenemos nuevas capacidades, utilizamos nuevas tecnologías, nuevos procesos para crear nuevos productos y dirigirnos a nuevos mercados. Entonces, sabiendo que existen este tipo de innovaciones, nosotros cuando comencemos a pensar qué innovaciones vamos a generar en la organización, tenemos que pensar en qué queremos hacer, cuáles son nuestras capacidades, qué queremos lograr. Y para eso hay que considerar que podemos tener apoyo de ciertos actores del sistema que vendrían a ser, esos son algunos, que vendrían a ser los actores, ¿no? Por ejemplo, está el gobierno, tienen un montón de instituciones y de programas que hacen que se pueden generar alianzas con las organizaciones para beneficiar a la ciudadanía y a la ciudad, al país, etc. Tienes incubadoras, aceleradoras, que impulsan a startups a que generen sus modelos de negocio. Tienes universidades que también te pueden asesorar y pueden haber un montón de temas de educación, con educación. Tienes fondos de inversión, tienes socios de soporte, tienes las corporaciones, que acá, por ejemplo, está en TEL, y es bueno saber cuáles son esos actores para saber dónde pides ayudas por dónde vas, con quién te relacionas, con quién puedes generar alianzas, cómo creas nuevos programas a través del compartir información y experiencias con esos actores. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la experiencia, al camino de innovación de TEL Perú. Como les decía, yo he estado trabajando aquí en el área de innovación en los últimos tres años, más o menos. entonces, nosotros arrancamos en TEL con un área que dijimos, vamos a crear el área de innovación con tres personas. Y es más, las tres personas se generaron incluso un poquito después, porque al inicio fueron dos personas del área de planeamiento, de la gerencia de planeamiento, y luego se incorporó una persona de capital humano que veía desde capital humano y luego una persona en el área de TI. Pero lo que sucedía era que cada uno veía las iniciativas por separado, aisladas. Entonces, no había mucha congruencia ni había un plan, una estrategia. Entonces, se trabajó mucho primero en ubicarnos dónde está en TEL como compañía, qué es lo que quiere lograr, hacia dónde nos dirigimos, y ahí fuimos trabajando para alinear estos recursos que estaban separados y poder dar, brindar, sacar iniciativas en conjunto, alineadas. Entonces, después de un par de años que trabajamos en eso, se logró en el 2020, inicios del 2020, mostrar, lanzar, Innova Entel, que es la marca que nace en Entel para unir y potenciar las principales iniciativas de innovación en la compañía. ¿Cuál era el objetivo de unir esto, de hacer un frente, digamos, que gestione la innovación? Era asegurar que las iniciativas estén alineadas al propósito de marca que tiene Entel y también a los pilares estratégicos y contar, definir cuáles iban a ser sus retos principales, sus objetivos. Como lo pueden ver acá, el primero era seguir fomentando la cultura de innovación porque antes de que realmente se institucionalice la innovación como Innova Entel, sí se venían trabajando programas que incentivaban la cultura y ayudaron un montón. Entonces acá un reto era seguir fomentando la cultura de innovación. El segundo era conectar necesidades con soluciones y aquí enfocándonos también en los problemas que tenían los clientes tanto externos como internos. Y el tercer punto súper importante implementar. Para que te den más recursos para que utilices o apliques innovación en la compañía hay que mostrar los resultados y es algo complicado complejo que toma tiempo y que toma mucha organización pero implementar y mostrar los resultados de esa implementación es algo vital. Entonces algunos programas les cuento acá que nosotros trabajamos es por ejemplo Entel más el desafío que lo voy a pasar a hablar con mucho más detalle en la siguiente lámina HACA Entel que es un reto de innovación es un espacio de dos días donde se convocan a personas pueden ser personas que vengan solas o en conjunto para trabajar un prototipo digital para ese reto para un reto que se pone en esta HACA en este día. Entonces ya hemos tenido unas tres versiones de HACA hasta el momento la primera la hicimos con universitarios y de ahí ya lo pasamos a ampliarlo un poco más hacia emprendedores. Tenemos Aliados Entel que es un programa de innovación más dirigido hacia startups pequeñas y medianas empresas aquí ya utilizamos el Open Innovation en este momento tenemos un Aliados abierto que también está en convocatoria y al final de la presentación les voy a poner un poquito más de información por si quieren ingresar. tenemos también el objetivo de este Aliados es generar alianzas estratégicas con partners con estas startups con empresas para de repente ampliar un poco los modelos de negocio que tiene Entel y hacer una colaboración con estas empresas un partnership para ver beneficios para ambos lados tanto para Entel como para las empresas que se unen con su modelo de negocio. Entel Talk y junto con Digital Day este año es un evento dirigido a colaboradores normalmente lo hacemos presencial en un evento súper grande 400 personas donde invitábamos a speakers de afuera a hablar de temas en particular hemos tenido Entel Talk de IoT de transformación digital de agilidad de innovación de algunos temas entonces vivían ahí es un evento por ejemplo bastante de cultura se vivía bastante este ambiente de traer qué está pasando en otras empresas cómo están trabajando la innovación cómo están trabajando ciertas tendencias o tecnologías que ayudan mucho a la innovación el año pasado bueno en el 2020 dada la pandemia tuvimos que cambiarlo obviamente a digital fue un reto pero también se logró y fue buena también la participación por ese lado sí más positivo porque llegamos a más gente y logramos el objetivo que era motivar con los speakers de hecho la parte digital ayuda a que los speakers no necesariamente tengan que hacer de acá de Perú puedes irte un poquito más allá E-Lab es nuestro laboratorio de innovación por este espacio es donde llegan todos los pilotos de las otras iniciativas que tenemos y el objetivo de E-Lab como laboratorio es que puedan llegar a ser MVPs podamos tener productos mínimos viables que son una versión previa al proyecto final es tu versión segura no es tú lo mínimo que requieres para probar una solución sin tanto desarrollo sin tantas integraciones con sistemas y probarlo chiquito barato rápido para evitar pérdidas futuras por último tendencias en tel es un programa comunicativo también dirigido hacia los colaboradores donde compartimos información de tendencias tecnológicas y móviles aquí tenemos dos canales que es workplace correo y también hacemos webinars y también invitamos a personas para que nos salgan de ciertas tendencias aquí tocamos temas como data science inteligencia artificial machine learning transformación IoT diversas tendencias que hay ¿no? y cogeres entonces para hablar un poquito más a detalle de de Intel más el desafío que es el programa que tiene más años en la compañía y es el programa líder digamos de innovación interna quiero mencionarles que bueno esto en estos años hemos tenido diversos aprendizajes que quiero compartir también con ustedes entonces para que entiendan un poco de qué trata este programa nosotros lo dividimos en dos grandes fases la primera es la creación de ideas y la segunda es la implementación de ideas con ELAB que les mencionaba que es el laboratorio de innovación que ayuda a la implementación de estos de esos MVPs entonces en nuestra primera fase más o menos dura cuatro meses esto depende en verdad del año tenemos varias etapas entonces iniciamos nosotros con los retos cuál es el reto que vamos a plantear para que se generen las ideas como nosotros trabajamos desde la perspectiva de design thinking pensamos antes de pensar me voy a inventar una idea porque se me ocurre pensamos en el cliente primero pensamos cuál es el problema que está cursando el cliente y en base a ese problema recién es que tú generas soluciones entonces arrancamos con los retos que en esto que les voy a mostrar es 2020 surgen desde los jefes o sea los jefes de toda la compañía suben sus retos desafíos que están relacionados a los objetivos que ellos tienen a los objetivos que tienen como área entonces eso estaba cuando inició el desafío ese programa estaba bien pegado al lado de mejora continua por eso estaba aterrizado a jefaturas entonces luego pasábamos a una etapa de ideación donde los colaboradores se juntaban en equipos y subían las ideas que tenían ahora aprendizaje en esa etapa la primera vez que lo hicimos eran personas sueltas una persona podía subir una idea y esto que yo les voy a mencionar es experiencia nuestra no es la ley sino es lo que hemos visto que en el momento en que lo planteamos una persona que resuelva una iniciativa a veces faltaba mucha información porque una sola persona de un área le faltaba de repente información de otras áreas o conocimientos de otras áreas no sabía de repente que su idea ya había sido implementada antes entonces nos ayudó a nosotros en esos momentos de abrir a que sea a que los equipos fueran conformados por mínimo dos, tres personas y también que sean multidisciplinarios si incentivamos a que los equipos no sean de la misma área sino que sean de diferentes áreas para llevar nuevas vistas nuevos conocimientos hacia la idea y sea mucho más cuajada esa idea para que resuelva el reto ¿sí? de ahí tenemos la etapa de selección y categorización de ideas aquí involucramos mucho a los gerentes que también es un punto valioso involucrar a las primeras líneas para que ellos vean las ideas que se estaban presentando y comiencen también con su experiencia de decir ok, esta idea sí puede avanzar esta idea tiene futuro esto ya lo intentamos por otro lado eso ya se está haciendo en otro programa entonces los involucramos para que eso tenga más sentido y la categorización la hacíamos porque las ideas hay algunas que son súper fáciles de accionar que son más rápidas que no necesitan tantas integraciones las llamábamos quick wins y otras que sí necesitaban un poquito más de apoyo que son las que iban hacia un boot que es la siguiente etapa que les voy a comentar perfecto entonces bootcamp es la siguiente etapa y esto es una experiencia vivencial antes de pandemia tuvimos nuestro primer bootcamp en el 2019 que fue una experiencia increíble después también en los puntos que les voy a dar les voy a contar por qué es tan valioso este tipo de experiencias donde los colaboradores los que participaron en ese tipo y en estos dos días vivieron realmente fueron parte de innovación fueron parte de la innovación de la compañía tuvieron capacitaciones recibieron habían speakers que les hablaban sobre diversas metodologías cómo llevar desde desde que ves bien el problema cómo defines también quién va a ser tu cliente cuál es su pain cómo es que eso llega a formarse en ideas que realmente resuelvan un dolor y un problema el año pasado el 2020 fue un retazo porque teníamos que hacer que esta experiencia vivencial tan mágica logre calar en las personas a un nivel digital así mantener a las personas dos días seguidos en cámara escuchando bastante información y haciendo cosas porque eso no era solo escuchar sino era trabajar la idea que tú habías llevado a ese bootcamp tenías que trabajar a través de metodologías para que llegue a ser un prototipo de media fidelidad entonces no solamente era poner en papel y lápiz cuál era tu prototipo sino era ir avanzando en probar eso con los clientes llamar contactarte reuniones de teams Zoom ver la forma de probar tu prototipo y ir escalando y subiéndolo a un nivel de media fidelidad que ya es por ejemplo hacerlo más real o sea mostrarlo de repente en un programa en digital en presentación que llegue entonces fue un retazo hacerlo virtual pero realmente con el apoyo de una consultora que trabajamos se logró fueron dos días en los que realmente la gente creo que comía en 40 minutos y regresaba de nuevo a su día de bootcamp tenían un montón de direcciones un montón de trabajos estaban en la sala principal luego dejaban las indicaciones luego se iban a su sala en grupo trabajaban con su equipo de diferentes personas avanzaban corrían era una adrenalina o sea muy fuerte que se vivió bien bacán en presencial pero también se vivió en digital entonces ese esa limitante que pensamos que íbamos a tener al final sí fue más o menos limitante pero salió siguió adelante funcionó y la gente salió con la experiencia igual o sea vivió fue parte de ese espacio de innovación también luego de ese bootcamp y las quick wins pasaron a una etapa de pilotaje que dura más o menos seis semanas donde aquí todo el equipo de Innova después les voy a mostrar quién es el equipo de Innova trabajamos como mentores entonces guiamos a estos equipos para que esos prototipos que tenían los pasen a realizar y a trabajarse como pilotos entonces la diferencia entre un piloto y un prototipo es que el prototipo es la maqueta digamos o sea lo que tú muestras y el piloto viene a ser cuando esa maqueta cuando esa visibilidad de lo que tú tienes como concepto de la idea lo pruebas con clientes entonces en esas seis semanas los equipos se dedican a probar con clientes y a ir avanzando con sus prototipos aquí un aprendizaje y un punto importante que tenemos es que el tema del tiempo siempre hay una restricción bastante fuerte de tiempo porque no es que hasta el momento no es que los que trabajan en este desafío dejen todas las funciones que tienen de lado no sino que trabajan en paralelo entonces ese es un tema por ejemplo que nosotros vamos luchando como siempre para poder darles ese espacio de tiempo y que puedan avanzar por último está la selección de los ganadores que se les premia se ve según la ejecución de pilotos quienes son los ganadores y pasamos a la fase 2 que es la implementación es la más larga porque acá sí los MVPs acá sí los pilotos perdón se convierten en MVPs productos mínimos viables donde ya probablemente necesiten desarrollo programación contratación de proveedores integraciones con los sistemas entonces hay un proceso mucho más largo que empieza con el diseño conceptual donde vas trabajando técnicamente cuáles son las historias de usuario por ejemplo cómo va a funcionar técnicamente la solución ya pasas a validaciones técnicas con equipos de desarrollo de seguridad etcétera haces tu desarrollo y tus pruebas y finalmente terminas pasas a producción tu MVP y comienzas a evaluar los resultados entonces igual en esta parte de esta fase de implementación nosotros lo que mostramos es productos mínimos viables que no en algunos casos no son la solución final final el proyecto grande pero sí son proyectos reales porque se han ejecutado se han desarrollado y se han lanzado hacia un grupo de clientes específicos entonces igual es un espacio cotado seguro pero es una implementación per se entonces yo creo que algunos puntos o algunos aprendizajes también de esta fase dos sobre todo de implementación es la constancia constancia en hacer que hayan las reuniones que hay un estatus que se destraba en situaciones y los mentores aquí son parte clave y finalmente se hace la selección entonces aquí algunos puntos clave que quisiera mencionar para ir como cerrando esta experiencia es tiene que haber una estrategia de innovación definida y aquí hay que incluir a los directivos de la compañía al CEO o a VPs debe hacerse un análisis dónde estamos ubicados hoy en día y a dónde queremos ir a partir desde ahí qué acciones vamos a tomar segundo la cultura de innovación debe surgir de todas las áreas de la compañía no puede existir eso que bueno nosotros iniciamos así aislados pero en algún momento nos juntamos porque tenemos que hacer que la cultura de innovación se masifique hacia todos y cuando yo les decía el bootcamp súper importante experiencia es porque realmente la gente de todas las áreas de la compañía vivieron esta cultura de innovación y eso se fue trasladando al resto se comunicaba entonces tiene que permear tiene que calar en todas las áreas en todos los equipos y para eso dos puntos importantes bueno la experiencia que les decía y también comunicación hay que evangelizar y hay que decir todo lo que estamos realizando en cuanto a innovación de ahí el portafolio de productos tiene que haber un equipo como les decía que gestione la innovación si bien tiene que estar la innovación en toda la compañía tiene que haber un equipo que gestione que gestione las iniciativas que se van haciendo que haga un seguimiento y que promocione estos resultados que se están obteniendo estructura innovación hacer que la innovación sea un proceso que empuje la implementación de estas iniciativas y esto se hace a través de metodologías entonces este gráfico de Gartner es súper conocido y aquí salen tres metodologías súper conocidas que son Design Thinking Startup y Agile que en realidad podemos tomarlo como un marco de trabajo Scrum por ejemplo en Design Thinking vemos toda la parte que ya les había mencionado también de problema del cliente de realmente saber cuál es el dolor del cliente y recién a partir de ahí surgir con las ideas Lean Startup te ayuda con el tema que les mencionaba de los MVPs de los prototipos de probarlo con clientes en chiquito para luego hacer tu inversión más grande entonces eso te permite aprender de qué es lo que quieren los clientes esto sí esto no y con eso ir aumentando tu producto mínimo viable y Scrum que vendría a ser el marco de trabajo te permite agilizar esos aprendizajes entonces tienes las diversas ceremonias que tiene Scrum para recibir feedback de stakeholders para recibir feedback del mismo equipo de los clientes y poder así mejorar poco a poco el proyecto el producto mínimo viable quinto punto la contabilidad y gestión de la innovación como les decía importante medir medir resultados súper valioso mostrar cuáles son esos resultados obtenidos más ventas más ingresos ahorros de tiempo ahorros de costo mejoras en NPS mejoras en etcétera hay un retorno de lo invertido y lo último la zanahoria que es los premios premiamos la innovación aquí hay puntos que pueden estar como por un lado sí por otro lado no nosotros hemos probado de los dos lados y la verdad es que nos ha funcionado mejor cuando sí hay un reconocimiento que no tiene que ser necesariamente hay reconocimientos de todo tipo no se trata de premiar algo de repente que sea tangible físico puede ser también algo intangible como tiempo como un reconocimiento nosotros por ejemplo hicimos que el gerente general el CEO haga un streaming en vivo con todos los colaboradores 2.500 colaboradores y mencione las personas que habían sido partícipes o que habían ganado los primeros puestos en estos concursos de innovación entonces que que mencionen tu nombre que mencionen que ha sido parte de esto es un reconocimiento que las personas en realidad valoran un montón que hayan fotos que hayan videos que se comunique el resto de la empresa que tú has sido parte de esto es un montón una zanahoria así física que tuvimos nosotros en el programa del 2019 cuando se podía hacer estas cosas con mayor tranquilidad fue el viaje al centro de innovación de Vodafone en Londres este fue el equipo que ganó un equipo del área de redes que optimizaba la red con machine learning con herramientas de inteligencia artificial donde y bueno estando acá en Vodafone recibieron charlas de expertos de la compañía de este operador de big data de operaciones de red de experiencia cliente de 5G gaming también de innovación de open innovation de startups entonces para ya ir cerrando quisiera mencionar algunos puntos del rol de los entreprendedores qué cosas tiene este equipo que gestiona la innovación en la compañía impulsa la innovación porque está conociendo está pendiente de las tendencias disruptivas mundiales de las tecnologías de qué es lo que está sucediendo en el mundo o en la competencia o en el mismo país en otras empresas cómo se está trabajando la innovación tiene bastante foco en las nuevas demandas del mercado en qué es lo que le está los problemas que están habiendo en los clientes cuáles son los retos que están teniendo las compañías el negocio en sí no en nuestro caso el negocio empresas el negocio personas qué es lo que está habiendo con esos clientes productividad y eficiencia traen nuevas formas también de trabajar que sean más rápidas más dinámicas más eficientes como la metodología Scrum por ejemplo ven el fracaso como experiencia no hay que castigar el error eso sí es muy importante ¿por qué? porque la idea es que las personas no tengan miedo a probar cosas o a proponer nuevas ideas entonces hay que saber que el fracaso o el error o cuando algo falla en realidad es una experiencia y es una forma de evitar que se cometa el mismo error después si tú comunicas el error es más probable que ese error no se vuelva a repetir porque más gente sabe lo que ha sucedido por último la motivación las personas o los entreprendedores tienen ese bichito de innovación y están tratando de transmitirlo y de contagiarlo al resto de la compañía este es el equipo ese es el grupo de entreprendedores que están en Entel ese es el team Innova de hecho hay muchos más entreprendedores en el resto de Entel pero ese es el equipo que gestiona la innovación y que gestiona los programas que les comenté al inicio entonces quería mostrarles ya cerrando esta es la web de Innova que pueden ingresar innoventer.pe y actualmente tenemos un programa que está en convocatoria abierta que es el de aliados que les había mencionado entonces si ustedes entran a la web pueden encontrar si le dan a participa si a participa ahí está van a ver el programa aliados que tiene el reto de mercado de empresas 2021 le dan a ver más y ahí van a poder ingresar si tienen soluciones digitales a otras empresas startups o pequeñas medianas empresas que tengan soluciones digitales pueden ingresar a participar a proponerse y en el futuro podrían generarse alianzas estratégicas y partnerships con Entel con el modelo de negocio entonces quisiera que se queden y finalmente que se lleven esta imagen Yoshi tomando sol en el Ritz Carton esta experiencia de innovación que superó cualquier nivel expectativa que podrían tener los clientes entonces tratemos de estar pendientes de los Yoshis que hay en nuestra organización tratemos de si no hay Yoshis en nuestra organización buscarlos buscarlos afuera pero encontrar esas oportunidades para innovar dentro de la organización en la que nos encontramos hay muchas muchas opciones es cuestión de abrir los ojos de quitar ese aprendizaje que ya tenemos interiorizado y de salir de la caja y pensar diferente pensar como esos empleados del Ritz Carton que hicieron una experiencia magnífica con Yoshi Eso sería todo por mi lado muchísimas gracias y le doy paso a Mario por si es que hay preguntas o es que quieren compartir alguna experiencia innovación corporativa a ustedes también Gracias Muchas gracias gracias por toda la ponencia ahora pasamos a la sección de preguntas la primera sería de Víctor que nos consulta si la definición entiendo la que presentaste en un inicio de innovación es de tu autoría No he buscado en realidad o sea ha sido como una mezcla de varias definiciones porque creo que hay muchas y tienen partes muy importantes entonces yo he tratado como que sacar partes de esas definiciones según mi experiencia entonces como yo les dije al inicio esto que yo les he comentado no es la ley son experiencias vividas entonces también me gustaría escuchar si es que tienen sus propias experiencias y si no conversarlo después pero ha sido un collage de varias definiciones Genial Pasamos entonces a la siguiente pregunta que sería de Elvis y nos consulta ¿Qué motor de respuesta utilizan en el chatbot de Entel? Nosotros hemos tenido trabajamos lo hemos implementado con Watson con IBM y eso lo ha trabajado el equipo de soporte tenemos en realidad varios chatbots no sé si todos con el mismo el mismo proveedor pero ese es el que el que manejamos ahorita Perfecto la siguiente pregunta viene de Carlos Osorio ¿Qué tan importante es que Recursos Humanos forme parte de los equipos de Innovación Corvo? En mi experiencia lo que yo conozco es super mega importante que Recursos Humanos Capital Humano esté metido en lo que es innovación como les comentaba nosotros iniciamos y había una persona de Capital Humano de todas maneras metida en el tema desde el inicio ¿Por qué? Por el tema los dos puntos que les mencionaba el tema de comunicación y el tema de experiencia conocer a los colaboradores para saber qué es lo que les motiva a ellos es valiosísimo entonces Recursos Humanos ahí forma un rol hace un rol particular muy muy importante que es cómo comunicamos lo que estamos haciendo de innovación a toda la compañía y qué es lo que les motiva a los colaboradores para participar en programas como estos qué es lo que les motiva a hacer innovación a que ellos dediquen más tiempo o parte de su tiempo a hacer iniciativas que estén dirigidas a innovación entonces esto Recursos Humanos lo maneja super bien y es un recurso super valioso para todo lo que es innovación Genial otra pregunta también de Carlos y siguiendo el mismo hilo consulta si es que considerar que Recursos Humanos está al nivel de agregar valor a la innovación o debe desaprender de su clásico rol selección capacitación creo que todos en algún momento debemos desaprender para volver a aprender ya sea en el área que estés porque si queremos innovar como les decía al inicio el ejercicio de la casita es sacar salir de los aprendizajes que tenemos interiorizado por nuestra experiencia pasada para ver cosas distintas en recursos humanos en capital humano hay han cambiado un montón de esquemas un montón de formas de trabajo de innovación la selección cada vez todo lo que es digitalización impacta más sobre todo también en reclutamiento entonces yo creo que si es importante desaprender de lo clásico para ejecutar nuevas cosas pero creo que si está a un nivel de aportar valor a la innovación definitivamente o sea hay que trabajar muchas cosas pero es muy importante el rol que ellos tienen entonces desaprender aprender aportar recursos humanos para mí tiene que estar de todas maneras sin innovación genial la siguiente pregunta por parte de Juan Francisco Mádico nos menciona ¿qué tan fundamentales son las metodologías ágiles en el proceso de implementación de la innovación? son fundamentales por eso es que les comenté también en una parte tres de las que yo considero digamos las más generalizadas la de design thinking por ejemplo porque te hace ver realmente cuál es el problema del cliente ¿no? entonces tú primero tienes que definir quién es tu cliente analizarlo de pies a cabeza sus estereotipos todo saber cuál es su viaje completo identificar los puntos los pains los dolores para saber exactamente qué es lo que el cliente necesita entonces por ejemplo design thinking para eso es espectacular y también para la creación de ideas en base a ese problema que comienzas a generar las ideas un montón recibir la mayor cantidad de ideas posibles y son mil ideas mejor no rechazar ninguna y por eso también les había dado el mensaje inicial de ser abierto a las diferencias ser abierto a las nuevas ideas que entren todas las ideas porque de las mil que entren te van a quedar cinco buenas entonces es muy importante que entre la mayoría ¿no? esa es una design thinking de ahí tienes una startup que te ayuda mucho a validar tu prototipo o tu propuesta de valor con los clientes a ir generando aprendizajes continuos entonces tú sacas el prototipo sacas el piloto lo pruebas con los clientes recibes ese feedback vuelves a cambiar y así lo vas haciendo poco a poco porque eso te permite por ejemplo algo fundamental en ese proceso es que te permite no invertir tanto ni tiempo ni dinero en una solución que de repente un cliente no va a querer al final entonces esa metodología por ejemplo te ayuda mucho en eso en ir probando entonces de todas maneras es fundamental y como esas hay varias más que tienes el service design también tienes lean tienes varias que te permiten mejorar en tu proceso de innovación y en lograr eficiencia sobre todo como organización como compañía bien gracias pasamos a la siguiente que es de Víctor Alarcón y nos consulta en los proyectos de innovación retos que con nos comentaste tienen previsto utilizar metodologías ágiles o quizá ya las están utilizando sí ya las estamos utilizando como les mencioné por ejemplo en esa experiencia de bootcamp que tuvimos que este espacio de dos días donde compartíamos con los equipos que participaban los hacíamos pasar por ese proceso de metodología entonces iniciamos con el design thinking trabajábamos su prototipo con Lean Startup también y luego cuando ya pasábamos a la fase 2 del programa que es la implementación de los MPPs nosotros como mentores como equipo que gestiona la innovación como mentores de esos equipos trabajamos con ellos marcos ágiles entonces tenemos por ejemplo reuniones con ellos de 15 minutos los dailies por ejemplo y vamos viendo ok ¿qué hiciste ayer? ¿qué vas a hacer hoy? ¿y cuáles son los problemas que tienes que destrabar? esas son por ejemplo algunas cosas que se mencionan en Scrum los feedbacks que se reciben cuando tienes reuniones con el review por ejemplo y ver el cliente qué opina qué opinan los directivos qué opinan los gerentes qué opinan el resto del equipo utilizas también una sesión de feedback donde puedes ver dentro del equipo qué funcionó bien qué no funcionó muy bien y de ahí sales con específicamente actividades para mejorar en tu siguiente sprint cuando hablo de Scrum me refiero a la forma de trabajo de sprints que son espacios en teoría digamos generalizados de dos semanas donde se van desarrollando partes de una solución entonces si utilizamos de hecho también en Dell hay varias células hay más de 20 células equipos de trabajo ágiles que utilizan Scrum para sus trabajos diarios para hacer productos servicios end-to-end por ejemplo y que los ayuda un montón en eso Genial ahora una consulta de Daniel Flores ¿qué estrategias sugieres aplicar para implantar la innovación en empresas anticuadas o familiares que tienden a permanecer en su zona de confort y son poco tolerantes al riesgo? Como vimos si se acuerdan el gráfico que tenía los distintos tipos de innovación que empezaba desde una innovación incremental hacia una experimental y vas avanzando creo que en empresas donde bueno como mencionas anticuadas familiares o es complicado es complejo es difícil pero todo parte de la cultura entonces antes de pensar en innovación per se en una estrategia de innovación e implementar tienes que llegar hacia el mindset de esas personas como esas personas ven la forma de trabajo entonces ahí por ejemplo rol de recursos humanos mega importante para trabajar el mindset de esas personas para entrar y mostrarles que hay que no hay nada de malo incluso que hay muchos resultados positivos en trabajar las cosas de distinta manera pero tienes que empezar primero por ahí por ese lado de cultura hay programas que generan la cultura de innovación el desafío es uno de ellos el que les mostré pero incluso a un nivel antes lo mencionaría como de repente podría ser y esto no es estrategia esto ya es una acción porque la estrategia es la definen los directivos y la estrategia es qué queremos ser a dónde queremos llegar como compañía entonces esta acción que yo les voy a mencionar ahorita es el programa por ejemplo un programa de innovación de cultura vendría a ser que participen la mayor cantidad de colaboradores de la compañía que voten ideas que pongan algún reto y voten ideas y formen parte de ser o sea vivir la experiencia de un proceso de innovación es lo que hace que realmente la gente comience a cambiar el mindset y un punto importante para el tema de estrategia es de todas maneras para que tú puedas aplicar algo en una compañía creo en mi opinión muy importante es que te compres que te compren los directivos o sea que desde arriba venga la directriz de vamos a hacer innovación y eso chorrea hacia abajo y eso es lo que ayuda en realidad a llevar la implementación a un segundo nivel bien ahora una pregunta complementaria de Víctor que de por sí lo agradece mucho en el chat ¿crees que podría acortarse los timebox que mencionaste? porque ahora les toma varios meses desde la identificación de un problema de usuario hasta el desarrollo de la solución en alta fidelidad sí sí por supuesto en realidad este es uno de los programas y es nuestro programa más largo porque es el que abarca toda la compañía y nosotros por ser una empresa súper grande tenemos ciertos ciertas limitantes que es por ejemplo el tema de sistemas y de cómo generamos las interacciones o las integraciones de las iniciativas con los sistemas y ahí nos toma mucho tiempo a veces dar la implementación claramente se pueden acortar los tiempos y eso depende de cada organización de qué tan ágiles rápidas sean hay programas que nosotros también hacemos que duran dos meses hay programas que duran dos días como la jaca por ejemplo que es un espacio que en dos días ya tienes una solución y con eso implementas entonces depende mucho de la organización y depende mucho del programa o del tipo de innovación que estás implementando en ese momento cada empresa es distinta su situación es distinta los tiempos pueden variar totalmente genial ahora una pregunta anónima ¿por dónde recomiendas iniciar esta implementación de innovación en la empresa? Creería por lo que hemos vivido que no se inicie desde un o sea alguien tiene que tomar el mando o sea alguien tiene que decir ok yo agarro innovación y yo lo voy a hacer y vamos a avanzarlo pero desde el inicio lo que haría es incluir a recursos a personas a potencialidades ¿no? a personas a talentos de otras áreas de otras VPs de de otras gerencias entonces mezclar a personas y a recursos de diferentes aspectos ¿no? tienes por ejemplo operaciones tienes áreas de negocio de mercado de cliente comercial entonces iniciar iniciar con que alguien tome el mando pero jalarte a personas y a recursos de otras áreas para que realmente formen un equipo que gestione la innovación y que sea multidisciplinario que tengas a una persona que sepa mucho de casos de negocio que sepa de cómo generar cómo retribuir a las inversiones que haces que tengas una persona súper técnica que te ayude con los desarrollos técnicos con las validaciones con las iniciativas con la implementación que tengas alguien de capital humano que te ayude con el tema de comunicación entonces ¿por dónde iniciaría? por conformar un equipo multidisciplinario que tenga estas diversas esos diversos talentos y que pueda hacer que realmente la innovación se pueda implementar en la compañía Bien ahora tenemos la pregunta de Claudia Vázquez que nos consulta ¿qué cursos o especialización recomiendas para una mejor preparación? Hay infinidad la verdad hay infinidad de cursos especializaciones creo que si recién estás entrando a este mundo de innovación el curso de metodologías ágiles que hay en un montón de lugares te serviría mucho porque normalmente en esos cursos te hablan aparte de que te hablan de cada metodología en sí un poco general te hablan de la innovación entonces tienes varios cursos que te hablan de innovación corporativa de cómo se trabajan estas metodologías dentro de una organización entonces creo que como términos generales si recién estás ingresando a este mundo te diría cursos de metodologías ágiles que incluyan todos y si ya estás un poco más metida y quieres especificarte en alguno en concreto por ejemplo en la parte de cliente meterte a design thinking si quieres dedicarte a la parte más de implementación de prueba de conceptos meterte a uno de línea startup de repente si estás más relacionada como a la agilidad y a marcos de trabajo uno de scrum si estás más relacionada a no productos sino servicio y experiencia de cliente de repente un curso de service design si estás más relacionada como a la parte digital UX experience o UI esos creo que serían algunos que recomendarían hay varios de Agile en verdad ahorita full sobre todo digitalmente o sea tienes cursos del PMI del Institute Project Management Institute que tiene bastante agilidad y hay varios lugares en todo el mundo que ahorita podrían aprovechar un montón porque hay descuentos por pandemia y están no tenemos fronteras básicamente ¿no? Entonces creo que sí es eso Bien tenemos una consulta desde el chat que nos mencionan si la gerencia no quiere participar en la innovación ¿cómo podemos llegar a ellos? Si la gerencia perdón es que en el chat no lo he visto ya si la gerencia no quiere participar ¿cómo llegamos a ellos? Exacto Con resultados si no son resultados por ejemplo si todavía no tienes resultados en tu misma compañía de repente buscar benchmark de otras compañías ¿qué está haciendo la competencia? La competencia ha utilizado innovación ha obtenido buenos resultados jalar esa información y mostrarla de repente si todavía no has comprado la gerencia mándate haz cosas haz algo chiquito en tu misma área innova en tu misma área demuestra que ha tenido resultados y expándelo hacia otras áreas júntate con otra área hagan algo de innovación generen generen o sea nadie te mira vas a tener mucha suerte si te compran con teoría pero si lo haces y te mandas y lo haces y demuestras y pruebas resultados va a ser mucho más fácil que la gente lo vea y sepa que ok innovación es la forma porque el mundo en este momento es tan cambiante que no te queda otra más que ver nuevas formas ya sea de generar productos de generar servicios de lo que ya tienes crearle un nuevo una nueva vista para el cliente generar valor desde lo que ya tienes o generarlo desde nuevas cosas entonces es 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 el camino entonces hay que convencerlos sobre todo emocionando resultados correcto tenemos ahora la pregunta de Diana Barriga quien prepara el VC de un proyecto innovador en el caso de Entel sería el equipo de innovación el área usuaria el proveedor encargado de la implementación quizá ya el business case nosotros como área que gestiona la innovación le entregamos plantillas de business case a todos los equipos que trabajan en el en el programa ¿no? entonces los ayudamos de hecho hay una persona experta o contamos con el apoyo del área de inversiones que son los que se dedican a todos los días a probar business case entonces hacemos webinars por ejemplo o workshops donde explicamos cómo trabajar ese business case nosotros les damos la herramienta y el equipo es el que tiene que comenzar a llenar la información ¿no? cuáles son las ventas cuáles son los ingresos cuáles son los costos que tiene este business case este proyecto y se revisa con el equipo de mentores del área que gestiona la innovación entonces ahí hay una persona o un par de personas destinadas que ya tienen bastante experiencia con los business case y trabajan con el equipo la revisión de estos business case pero se les entrega a ellos la plantilla y se les pide se les explica cómo llenarla y se les pide que ellos comiencen a poner su información y luego se revisen en conjunto para que para que tenga sentido ese business case ¿no? ese caso de negocio ok y una pregunta extra también de Diana ¿qué personas deberían componer un equipo de innovación? ¿crees que deban ser colaboradores del área de TI o de distintas áreas? ¿ser personas que ya trabajan años en la empresa o nuevas? creo que de todo de todo un poco hay que tirar toda la ensalada mezclarlo y bueno TI me parece un área súper importante vital que esté en este equipo de innovación porque probablemente bueno también depende de tu rubro pero probablemente las iniciativas que salgan sobre todo ahora van a estar muy relacionadas a temas digitales a temas técnicos entonces es muy importante contar con esta persona técnica y que sepa exactamente de la parte de operaciones pero tienen que haber también de otras áreas y depende también de la empresa en nuestro caso como Entel Redes es una vicepresidencia súper grande nosotros como empresas de telecomunicaciones necesitamos contar con una persona de redes que entienda todo este mundo esas tecnologías necesitas una persona de negocio que transforme esa tecnología o ese interés que tienen los equipos de sacar adelante su iniciativa que lo transforme a un caso de negocio que lo transforme a esa viabilidad que también les contaba al inicio de los factores de ver que hay alguien que te vaya a comprar esa iniciativa o ese modelo de negocio que te vaya a pagar por la inversión que vas a hacer este capital humano como ya les mencioné este alguien que vea proyectos alguien también si es porque del área comercial misma o sea que sepa bastante que tenga bastante contacto con los clientes que viva que respire el cliente que sepa su experiencia que es lo que necesita entonces debe haber una mezcla entre las áreas si es posible de todas las áreas mejor y que trabajen varios años o nuevas también de los dos porque las personas que han trabajado varios años tienen el ADN de la compañía metido en su ser y saben cómo funciona todo saben cómo son sus clientes tienen mucha experiencia de cómo se han trabajado las cosas o los proyectos anteriores y personas nuevas van a traerte una nueva mentalidad entonces también van a aportar mucho a estas diferencias que les decía que estemos aperturados entonces creo que de todo de todo un poco bien una consulta de Claudia creo muy alineada también a lo que mencionabas hace un momento los prototipos los prueban en clientes o dónde sí en clientes como les mencionaba hay momentos en los cuales trabajamos productos mínimos viables bueno en este caso me has preguntado por prototipos los prototipos los probamos con clientes muy a dedo hay clientes en nuestra compañía que son los clientes externos si tú contratas un servicio en tel post pago eres un cliente y yo puedo llamarte y preguntarte bueno eso también tiene que ver con legal y todas las cosas pero sí se prueba con clientes reales y hay iniciativas que también nosotros como en tel tenemos que están muy en el back o sea que trabajan mucho en la parte de operaciones de cómo funciona en tel entonces sus clientes en realidad pueden ser por ejemplo otras áreas de la compañía misma entonces generas una reunión hola te voy a hacer unas preguntas sobre este prototipo se lo muestras hay un montón de herramientas digitales para hacer prototipos se lo muestras y vas obteniendo el aprendizaje pero definitivamente tiene que ser probado con clientes reales para que realmente tenga sentido este fit ahora una consulta de Cristi García nos podrías recomendar algún tip para contagiar el equipo y sumar más personas a la innovación sí algún tip para contagiar el equipo como les decía creo que la forma más real de contagiar la innovación es experimentándola entonces tip para contagiar el equipo hablar de los temas de innovación si es que en tu empresa en tu compañía hay estos programas meterte jalar a las personas que participen contigo crear alguna idea en conjunto tratar de meter el bicho tratar de meter el tema cada día por ejemplo otra opción podría ser si es que ahorita ustedes trabajan de una manera regular decir oigan ¿saben qué chicos he llevado un curso de Scrum y a partir de mañana trabajamos como Scrum en el área que estemos no importa lo que vayamos a hacer de nuestras labores no importa pero vamos a trabajar en Scrum entonces haces que la gente experimente una nueva forma de hacer las cosas así sea con una metodología de trabajo un marco de trabajo ¿no? creo que la manera más más brutal de contagiar a alguien cualquier cosa es haciéndolo vivir eso experimentándolo por por esas personas mismas ¿no? entonces creo que ese sería mi tip más grande experimentar bien ahora las tres últimas consultas la una de Emilio Mendieta ¿cuáles son los retos para implementar que puedan evidenciar los beneficios en el corto plazo y mediano plazo de la innovación? ¿cuáles son los retos? bastantes porque evidenciar los beneficios es una tarea ardua no es tan fácil requiere mucha organización mucho orden y mapear lo que se está haciendo con cada una de las bueno en nuestro caso bastantes iniciativas que se dan entonces creo que les podría decir un reto particular es mantenerse ordenados y organizados en cuanto a la información que van recaudando de las iniciativas y y el avance que se va teniendo con esas iniciativas ¿no? todo lo que tú quieras mostrar como resultados les he dicho en varias ocasiones que para que te compren la idea de innovación hay que mostrar resultados para mostrar resultados tienes que tener archivado todo lo que has conseguido ¿no? entonces es un reto bastante importante y ahorita por experiencia de estos momentos les diría sean lo más ordenados posibles que eso que yo soy una persona bien ordenada y organizada pero aún así hay que ser bastante eficaz con eso para saber en qué momento empiezan las iniciativas en qué momento pasaron a piloto en qué momento pasaron a implementación necesitar un desarrollo con sistemas ¿no? necesitaron ¿cuáles fueron los KPIs que pusieron ellos como plan y cuáles fueron los KPIs reales que obtuvieron cuál es esa mejora que han conseguido entonces ese es un reto por ejemplo ¿no? el tema de los resultados medirlos y evidenciarlos y el otro es ser súper constante no dejar las cosas en el aire ¿no? a veces es un poco complicado porque el día a día te gana y no puedes mapear todo pero tratar de ser constante en esa evaluación de 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 los programas o de las iniciativas o de lo que se va haciendo institucionalizar esa constancia entonces tener reuniones que que van que van siempre digamos semanales o quincenales y que las personas sientan que es algo que se está haciendo o sea no es que una vez fui al bootcamp una vez me mandaron un correo una vez no es un proceso ¿sí? hay que esquematizarlo hay que institucionalizarlo para que realmente tenga beneficios creo que ya nos recontrapasamos en la hora sí ¿te parece gracias si respondemos las últimas preguntas veloz para poder cumplir con los tiempos? sí por mi normal sí perfecto la penúltima pregunta por parte de Elvis Guardamino ¿alguna bibliografía de casos de éxito adicional a la que mencionaste al principio? pueden por ejemplo leer el libro de Lean Startup de Eric Rice que tiene ahí muchos casos de startups de empresas de cómo también dentro de las organizaciones grandes se ha implementado metodologías para startups para hacer innovación dentro de empresas que son como dinosaurios se podría decir ¿no? este hay un libro más que se llama The Three Box no me acuerdo ahorita The Three Box Solution que también ahí trata sobre las organizaciones y cómo innovar pensando en el pasado presente y futuro cómo el pasado a veces te da información valiosa pero a la vez te captura hacia atrás te enfoques también en el hoy en el presente en hacer las cosas porque el futuro en realidad es hoy todo lo que tú haces hoy es para el futuro entonces que te enfoques también en eso y también te habla sobre el futuro de que ya lo debes ir pensando desde ahorita de cómo cuáles son esas tendencias tecnologías ese libro se llama The Three Box Solution no me acuerdo ahorita del autor pero me pueden escribir se los paso es súper interesante también perfecto gracias y para finalizar la consulta de Oliver Bobadilla Reyes que nos consulta ahora con TDE transformación digital de Entel ¿cuáles son los principales desafíos para Entel Perú en el canal digital? hay muchos desafíos en el canal digital TDE de hecho es un proyecto súper grande que se inició hace varios años y lo que les podría comentar en todo caso de los principales desafíos es seguir mejorando nuestra relación y nuestra experiencia con el cliente hacer que nuestros procesos que hay muchos que por los sistemas toman tiempo no están 100% relacionados enfocarnos en digitalización en un montón de proveedores o nuevas formas nuevos procesos para que estas actividades de clientes sean mucho más orgánicas más continuas más engranadas de una actividad hacia otra entonces tenemos varias iniciativas muchas de ellas también relacionadas a los datos a poder sacar beneficios o monetización de los datos de la información que nosotros tenemos hoy en día y tratar de aplicarla para resolver inconvenientes problemas que hoy en día igual siguen presentando nuestros clientes perfecto con eso hemos culminado la sesión de preguntas y respuestas las disculpas del caso por extendernos un poquito más muchas gracias por toda la ponencia ha sido muy enriquecedora considero para todos y a los asistentes por su asistencia muchas gracias también en estos últimos minutos voy a dejar un momento más la pantalla con la sección de la encuesta por parte de UTEC para que nosotros podamos seguir mejorando en base a sus comentarios eso sería todo por la sesión de hoy muchas gracias a todos que tengan buena noche gracias Mario gracias a todos cuídense chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.